Bienvenido, querido auditorio de Fundación Lili Sturzlo de Letreo. Como ven, estamos hoy en este maravilloso día con un precioso equipo que es nuestro lindísimo Jorge Ebron aquí presente. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, Jorge. Gracias, gracias, aquí estamos. Y claro, te voy a presentar a alguien esencial para esta terapia, que es nuestro amigo precioso. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Jorge, ¿nos podrías mencionar a grandes rasgos qué es la equinoterapia? Bueno, la equinoterapia es una terapia que se utiliza al caballo como una herramienta terapéutica, básicamente. Muy bien. ¿Y para qué sirve? Bueno, podemos trabajar con diferentes padecimientos, puede ser con síndrome de Down, retraso psicomotor, lento aprendizaje, autismo, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, problemas de conducta, estrés, depresión, ansiedad. Ahorita que con el COVID todo el mundo estuvo en su casa, pues estaba muy fuerte todo este tipo de depresiones en los niños sobre todo. Sí, aparte de eso, esa enfermedad está muy de moda toda, como que boca de todos, la depresión, la depresión tan fuerte que nos dio también por esta pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Y podemos atender a bebés a partir de seis meses, hasta adultos mayores de 94 años, la persona más grande que ha venido con nosotros. Sí, claro. Sí, sí. Hemos ayudado a muchas personas realmente. Sí, 160 personas se han puesto de pie, así venían en silla de ruedas y a pesar de los diagnósticos de los médicos, ya están caminando. Hay muchos niños hipotónicos también que hace 15 años vinieron con nosotros y actualmente me los encuentro en la calle, en el mercado, con su vida totalmente regular. Y eso es algo que nos llena de satisfacción y es algo que hemos venido aprendiendo a través de todo este tiempo. Y es algo enriquecedor y que nos llena pues la vida de mayor color, ¿verdad? Claro, ¿cómo no? Jorge, ahora me puedes comentar acerca de los beneficios de esta maravillosa terapia. Sí, es muy importante la terapia, ya que nos proporciona una serie de elementos esenciales para la salud. Actualmente, la experiencia que hemos tenido para nosotros, a través de estos 17 años trabajando ya la terapia en el específico, nos damos cuenta que el cuerpo es muy importante que esté perfectamente alineado en relación a los huesos. Es decir, tobillo, rodilla, cadera, columna vertebral, los hombros, los codos, las muñecas, todos esos son rótulas que tenemos en nuestro cuerpo. Si esas rótulas que son la base del cuerpo no tienen la alineación adecuada, pues obviamente experimentamos diferentes situaciones. Una de ellas es mala postura, dos es dolor y tres, ansiedad. Los niños normalmente están de mal humor, no obedecen, caminan chueco, meten los pies, se tropiezan y obviamente no aprenden, no socializan de manera correcta. Entonces, es muy importante que nuestros huesos estén alineados, después trabajamos con músculos, nervios y tendones, los fortalecemos y tenemos una mejor postura. Estamos derechitos, mantenemos nuestro cuerpo erecto y eso nos ayuda como un beneficio en la salud de manera generalizada. Hoy las enfermedades a partir de los 25, 30 años empezamos a sentir molestias, desde a lo mejor presión alta, a lo mejor dolor en nuestro cuerpo, a lo mejor inclusive azúcar. Y se van desencadenando varios elementos importantes y en este caso los médicos nos dicen que es por el estrés, pero la verdad es que viene desde la postura de nuestros huesos. Es muy cierto. Bueno, ¿qué otros beneficios podemos encontrar? Bueno, normalmente cuando montamos en el caballo recibimos de 3.000 a 5.000 repeticiones desde la punta del pie hasta la punta del cabello de impulsos rítmicos que suben por el cinturón pélvico, por la columna vertebral hasta el cerebro y se recibe estimulación neuronal. Algunos neurólogos nos dicen que recibimos endorfinas, adrenalina, noradrenalina y todos estos neurotransmisores se activan en el montar a caballo y eso cuando nos bajamos del caballo nos bajamos muy cansados, pero nuestra mente limpia, estamos relajados, estamos de buen humor y obviamente esa sensación de avanzar. El sistema vestibular graba ese patrón de locomoción, ese movimiento y cuando nos bajamos queremos caminar, queremos avanzar, queremos transformar nuestra vida en algo positivo, queremos ayudar a los demás y eso es algo muy enriquecedor de la parte de los caballos, entre otros muchos beneficios, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo me acuerdo la vez pasada, que estuve también aquí sobre Bambino, me acuerdo yo cuando me bajé en el caballo, me sentí más ligera y aparte de todo, tuve una digestión, como que ese día mi aparato dijo Hay que ponernos a trabajar. ¿Por qué es eso? ¿Por qué estimula la digestión? Sí, al estar moviendo nuestro cuerpo, obviamente todo nuestro sistema circulatorio se activa, nuestro aparato digestivo se activa, nuestros músculos y eso provoca una mejor salud dentro de nuestro cuerpo de manera generalizada y eso es lo que sientes, normalmente en una terapia cuando hacemos ejercicios vamos alineando, así como se va desarrollando el cerebro, los brazos, las piernas cuando nacemos en la gestación, es muy recomendable hacer una serie de ejercicios en ese mismo sentido, para que podamos estimular y sea una neurofacilitación en nuestros ejercicios. Hay quien empieza a trabajar desde el tobillo, rodilla, cadera, pero yo recomiendo que sea desde cabeza, hombro, brazo y con ejercicios específicos muy muy sencillos, por ejemplo mira vamos a hacer uno que es movimiento de cabeza arriba y abajo, puedes hacerlo, eso dos o tres veces, eso abajo, baja tu cabecita y este tipo de ejercicios que estamos practicando, Lili, estos nos van a ayudar a fortalecer nuestro cuerpo, nuestro cuello, vamos a fortalecer nuestro tórax, nos va a provocar equilibrio. Ahora vamos a hacer ejercicio de lado a lado, eso, movemos cabeza de lado a lado y con eso yo voy haciendo una evaluación, tú sientes algún dolor en tu cuello de momento, ninguno, truena tu cuello, no, esa es parte de la evaluación que vamos haciendo y vamos identificando las posibles lesiones que tenemos en nuestro cuerpo y eso es importante. Ahora vamos a hacer orejas tocando nuestros hombros, eso, de ladito, eso, eso, eso. Allí siendo más desllenado. Sí, inclusive tu lado izquierdo está limitado, ¿no? Sí, justo. No, y el derecho, ahí vemos que hay mayor movilidad, entonces así es como vamos haciendo nuestra evaluación física a través de estos ejercicios sumamente sencillos y vamos viendo donde hay lesión, después hacemos un tacto, tocamos y vamos viendo donde hay inflamación, ¿de acuerdo? Y vamos identificando y esto también mezclado con otro tipo de productos que nos complementan la parte de la alimentación y la parte física, algunos líquidos que tienen, algunos productos que nos van a relajar y así nosotros vamos identificando donde hay lesiones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo toco aquí tu espalda, aquí, ¿tienes dolor? No, no sientes ahí, pero está inflamado, no se siente como con una bolita, ¿de acuerdo? Y esa bolita seguramente por nuestra postura nos va provocando con el paso del tiempo una lesión mayor. Aquí. Ahí, ahí dolor. Ahí. Ok, ya lo identifique, ¿sí? Y así es como vamos haciendo la evaluación. Y toda nuestra columna, como son huesos que van integrados a través de un colchoncito, pues ese colchoncito cuando se compacta hay lesión y puede crear algún, una cuestión que con el paso del tiempo tendría que operarse. En varios casos, algunas personas han tenido ya calendarizado su operación, vienen con nosotros, los alineamos y se olvidan de la operación. Fíjate qué fantástica es la equinoterapia. ¡Wow! Por favor, amigos, en verdad, vengan. Es impresionante todos los beneficios que podemos obtener de algo natural. Es muy, muy padre. ¿Qué más nos recomiendas? Pues, sí, este ganoderma y esta espirulina lo que hacen es llegar hasta la célula, limpiar nuestra célula, limpiar el sistema linfático y en eso es lo que desechan los productos negativos del cuerpo. A lo mejor, si como verduras, pues tiene pesticidas, tiene toxinas y todos estamos consumiendo el mismo aire que respiramos y todo eso se basa en nuestro cuerpo, satura nuestro sistema linfático y eso lo que hace es dañar nuestra actividad normal del cuerpo. Aquí lo que hace es pulir, limpiar la célula, nutrirla y con el paso del tiempo va a irla depurando y con el paso del tiempo va a ir regenerando nuestros órganos, que es la parte más importante. A lo mejor algún esquema de salud puede ser nuestras uñas, nuestro tono de piel, en el sentido que se vea saludable nuestro cabello. A veces empezamos a tener una serie de situaciones estomacales, me siento cansado, me veo un poquito amarillo y este tipo de productos lo que hace es precisamente nutrirnos de manera correcta, empezar a cambiar nuestro hábito de consumo de las cosas y empezar a reforzar el sistema inmunológico. Y entonces, sí, ya tienes ganas de hacer ejercicio, te sientes más fuerte, tu tono de piel cambia, tu cabello crece más rápido, tus uñas no se rompen y pues es un ámbito de salud. Entonces, sí, podemos disfrutar la vida y salir a, claro, y podemos salir a disfrutar la vida, el sol, el aire y todos los elementos naturales que podemos hoy día compartir. Jorge, dinos, ¿cómo podemos obtener estos productos? Ah, bueno, si se ponen en contacto con nosotros, en nuestro teléfono lo puedo mencionar, es el 55 17 84 63 02, yo soy distribuidor del producto. Esto, esto se le ignorita en la transmisión. Jorge es muy importante, puesto que Jorge hace esto como voluntario, o sea, él realmente no gana, él no obtiene ingresos de esto y son los ingresos de la venta de los productos. Más que esto, o sea, a un niño, o sea, digamos, le cobra solamente el costo que es el mantenimiento del caballero, pero nada más, o sea, en verdad, y estos productos son una maravilla, se los recomiendo a todos. Sí, podríamos comentarte el caso de una niñita de 8 años, muy, muy delgadita, normalmente lloraba mucho, mucho moquito, babita, no caminaba, muy delgada. Le empezamos a dar estos productos, empezó a hacer una depuración en su cuerpo, fue muy fuerte porque se incomodó la niña, pero la mamá realmente confió en la calidad del producto y con el paso del tiempo, dos semanas posteriores, vimos que empezó a dejar de llorar, de mojito, de babita, cambió su sonrisa, tuvo contacto visual, se empezó a comunicar, empezó a montar solita en el caballo, se puso de pie, por ahí tenemos un video donde la mamá da este testimonio. Entonces, ya lo hemos probado en varios niños que tienen algún diagnóstico, acabo de ir a dar unos cursos a Chiapas y también están tomando estos productos y la verdad es que les está cambiando la vida a toda la familia, principalmente al niño de manera directa, a los papás de manera indirecta y obviamente a la sociedad de manera indirecta también. Entonces, fíjate nada más qué fortuna conocer estos productos de DXN. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahorita me estás contando, Jorge, algo súper interesante acerca de los caballos. ¿Le podrías contar a todos lo que me contabas? Sí, bueno, ya hemos trabajado más de 40 caballos. Algunos de estos caballos han sido donados, otros los hemos comprado en Ecatepec, en las carretas. Normalmente son caballos que, bueno, los clasifican como caballos maltratados. Nosotros vamos, los compramos y los rehabilitamos y los reentrenamos. Es una doble labor, es decir, hacemos rehabilitación para las personas y también para los animales. Entonces es algo bastante difícil, hay que saberle a esto de los caballos porque luego vienen demasiado golpeados, son muy ariscos, muerden, patean. Sí, y está súper manso este. Sí, 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 si lo ves es un caballo súper seguro, a veces se incomoda, echan las orejas para atrás, pero pues es de su infancia, ¿no? Así como fue tratado, se reaccionan los caballos. Pero la verdad es que es un caballo muy seguro, trabaja súper bien con los niños, se pueden montar o desmontar por atrás. La verdad es que son caballos sumamente cariñosos. Hoy ya se deja tocar, antes no se dejaba ni siquiera abrazar o peinar. Ponerle el equipo nos costaba mucho trabajo. Cuando llegó, pateó otro caballo y pues sí, lo lastimó. Entonces, pues son caballos muy temperamentales, pero el reentrenamiento es una parte muy bonita que ya desde 1980 me dedico al trabajo con caballos y eso me ha permitido conocerlos. Al final cada caballo es distinto, nadie puede decir que lo sabe todo de los caballos, pero pues vamos aprendiendo poco a poco con cada comportamiento y qué es lo que hace cada caballo. Bueno, otra parte también importante son los cuidados que se deben de tener, es decir, la alimentación del caballo. Normalmente son granos rolados, se les da paja, engreña, que se llama. Hay una dosis que es el 2% de su peso. Normalmente lo bañamos con champú, si lo ves, el caballo está muy limpiecito. Lo peinamos, lo cepillamos. En época de frío el caballo le crece el pelo y por eso a veces que los vemos muy peludos y no es que los desatiendas o los maltrates, sino que su estado natural es ese, le crece el pelo y con el paso del tiempo ya en febrero, marzo, abril, empiezan a tirar todo su pelo y se les ve el pelo lisito y muy brilloso. Entonces se les dan productos como el champú, algunos elementos que se les da también para la alimentación, como un producto que se llama Shevinal y este producto lo que hace es darles mayor volumen en cuanto al peso y pues obviamente les da un poquito de energía y no son elementos como otro tipo de productos que les dan demasiada energía, que son peligrosos, es un producto 100% natural, se les pueden poner vitaminas también, hay que desparasitarlos, hay que vacunarlos, hay que cambiarle cerraje, bueno, son una serie de elementos, hay que cortarles el pelito que tienen en las orejas. Conlleva costos. Sí, sí, y todo eso parece muy sencillo, si un perro es bastante caro, el trabajo o el mantenimiento de un caballo es muy, muy caro. Claro, claro. Por eso es importante que la gente conozca esta actividad que realizamos y pues que valoren todo el esfuerzo que se hace y te agradecemos Lili porque estás con nosotros compartiendo todos estos elementos y que nos ayudas con la difusión y pues bueno, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros compartiendo esto con los caballos. Gracias. Y ya para finalizar, por favor, dinos acerca de la ubicación. Pues estamos en la Alcaldía Gustavo Amadero, en la parada del Metrobús Vasco de Quiroga, aquí tenemos en frente el Metrobús, si a alguien se le facilita desde donde viene el Metrobús, puede subirse al Metro, después el Metrobús y bajándose del Metrobús está aquí la equinoterapia y el regreso está exactamente aquí al otro lado. Está muy fácil el acceso, estamos en Eduardo Molina, parada del Metrobús Vasco de Quiroga. Estamos toda la semana realmente entre 2 y 2 de la tarde y si alguien tuviera alguna sesión en otro horario, se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp y agendamos el horario, no hay mayor problema, tenemos disponibilidad toda la semana. Y también me gustaría mencionar que también se va a hacer un grupo por arboledas para que se anoten y que por favor las tengamos a todas las personas en consideración porque la verdad, si me queda muy lejos y yo ya me urge venir a la equinoterapia. Me encantan los caballos y sé que es muy beneficio para mí, o sea, me ayuda muchísimo en el equilibrio. Pero esto es todo, entonces me encantaría que se pudiera armar un grupo por las arboledas. Claro que sí, encantado de la vida. También nos puedes decir acerca de... De la aportación, sí, efectivamente. Tenemos una aportación de 250 pesos aquí, participación ciudadana nos presta el espacio, no nos cobra nada, por eso es que la aportación es muy bajita, ayudamos, es una labor social aquí. Y obviamente deberían aprovechar esa parte, es importante. O sea, realmente los dos del caballo. Sí, 250 pesos, la verdad es que es muy accesible. Trabajamos durante media hora, hacemos una evaluación física, hacemos un ajuste, tobillo, rodilla, cadera y columna arterial, sin costo, ya va incluido dentro de la sesión y obviamente seguimos trabajando y en breve vemos resultados muy importantes y relevantes dentro de nuestra salud, dentro de nuestra postura, nuestra relajación. Sí, ayuda mucho. Guau, la verdad, pues la verdad es buenísimo, o sea, no sé, simplemente se ve la experiencia que tienes, sigue, ay, te toco en la espalda y ya, Lolo, sé en qué lugares te duele y si estás inflamado. Es algo que me quedé guau. Sí, nos han pasado muchas cosas así, algún niño lo evalué y le comentaba a la mamá, es que este niño tiene problemas de cadera, me decía, bueno, le mostré en dónde y obviamente me tomó en cuenta mi comentario. Fue con su pediatra y le dijo al pediatra, no, no tiene nada, no tiene nada. Y después de cuatro años vino un día la mamá muy apenada y me decía, oiga, ¿se acuerda que hace cuatro años me dijo de la evaluación? Sí, hoy el niño tiene problemas, hay que llevarlo al ortopedista, quieren operarlo. Y pues desafortunadamente hasta entonces se dieron cuenta, ya cuando el problema fue mayor, que había una situación que se pudo haber corregido mucho antes. Ya requería operación. Ajá, y no fue necesaria la operación, vino con nosotros y lo ajustamos, pero obviamente si lo hubiera hecho los cuatro años anteriores y aprovechar la experiencia que nosotros tenemos en nuestra recomendación, el niño hubiera sufrido mucho menos y hubieran gastado mucho menos en plantillas. Eres pilagroso. Realmente ayudamos a mucha gente, de verdad. Pero bueno, en verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por todo esto. Espero haber ayudado muchísimo en la difusión. Y estoy segura que sí. Estos programas se difunden mucho y vamos a ayudar con tu ayuda, con la del cabello, todos somos México. Como siempre digo en todos los programas, si crees tú, crezco yo y crecemos todos. Siempre vamos a crecer todos juntos en esto y siempre es importante como hacer evolucionar el planeta. Bueno, también le digo muchas gracias a mi camarógrafo, a Fer, a que presente, a Sofí, a todos están en mi corazón. Espero que les haya encantado este programa. Si crees tú, crezco yo y crecemos todos. Si crees tú, Jorge. Sí, claro. Cresco yo y crecemos todo el planeta. De eso se trata. Así es. Así que bye, bye. Bye, bye a todos.